Sueños, fantasías del alma, cuando sueño contigo Son mis sueños el deseo de lo que quiero vivir, quiero soñar siempre que te llevo en mi vida Sueño con que estés a mi lado, que conmigo has soñado Que marchamos de la mano hacia el mundo del amor Por sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor, sueño con tu ser, sueño con tener A tu corazón, sueñame mi amor Sueña por favor, que naciendo está Un sueño de amor Sueño con que estés a mi lado, que conmigo has soñado Que marchamos de la mano hacia el mundo del amor Sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor, sueño con tu ser Sueño con tu ser, sueño con tu ser, sueño con tener A tu corazón Sueñame mi amor, sueña por favor Sueño con tu ser, 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 sueño con tu ser Por favor, que no siempre está mal Un sueño de amor